Ya está en Chile el cuarteto de pop lírico Il Divo, que se va a presentar esta noche en el Teatro Caupolicán. A su llegada al aeropuerto, sus fans los esperaban con regalos y abrazos. Amables y cercanos, así se mostró el cuarteto de pop lírico Il Divo al pisar suelo chileno. Vienen de una ajetreada gira mundial que comenzó en enero en Indonesia. A pesar del cansancio, se dieron el tiempo de agradecer el cariño de sus fans. Es la primera vez que el público chileno disfrutará de las privilegiadas voces de Il Divo, de su estilo original e inspirado en los grandes tenores. La gala que ofrecerán está programada para esta noche en el Teatro Caupolicán. Estamos muy emocionados de ver a nuestros fans aquí en Chile. Es nuestra primera vez aquí. Estamos muy emocionados de ver cómo va a ser la reacción y esperamos que a la gente le guste. Por la invitación, pues nada, que si se gusta la música con pasión, pues qué mejor que escuchar Il Divo. El cuarteto integrado por un suizo, un español, un francés y un norteamericano han sumado seguidores en todo el mundo. Partieron el año 2001, pero fue el 2003 cuando Il Divo tomó forma definitiva. Comenzaron a dar que hablar. Arrasaron en las listas de ventas con su primer single y regresa a mí. Hoy, son el cuarteto internacional que más discos vende en el mundo.